Genio de Shellbox, estoy necesitando entraditas para el cine. ¿Vas con amigas o es una excusa para ver a tu ex? Ay, Genio, no seas tonto. Genio de Shellbox, ¿es fin de mes? ¿Una ayudita? Dale, toma, pasa por Shell y llena el tanque. Y me agarrás en un buen día. Anda al súper también y llena el changuito. Disfrutalo, reina. Unite a Shellbox, el programa de beneficios de Shell. Suba puntos presentando tu DNI, pagando con la app. Puedes cansearlo por beneficios, productos y descuentos. Shellbox, una caja de sorpresas.